Y viendo cómo van destruyendo a poco o de a mucho la educación en la Argentina y por ende el futuro, ¿no? Sí, bueno, pero no somos pocos los que estamos preocupados por esta situación y damos discusiones todo el tiempo para evitar que estos atropellos a la vida institucional de las escuelas sucedan. Acá hay un error conceptual que es avanzar sobre una idea, que es trabajar en vez de los alumnos a nivel secundario por año con un sistema de aprobación por materias, pero sin tocar el diseño curricular. Entonces eso es muy difícil de hacer y entonces la simplificación del análisis es que se termine en una flexibilización de la cursada de los alumnos. Para que lo entienda la gente lo que se va a votar de vuelta, esto no va a ser la única provincia, ya hay provincias que Formosa, por ejemplo, una de las provincias con mayor pobreza, tiene hasta 16 previas, que puedo decirte, lo habían, creo que aceptado el año pasado, lo que van a hacer es, van a agrupar las materias por bloques. Entonces materias, por ejemplo, de humanidades, van todas en un bloque, pero en un bloque de los 5 años de secundaria. Entonces, por ejemplo, vos tenés... De los 6. De los 6, perdón. De los 6. De los 6. Vos tenés ciencias naturales, tenés biología, química, fíjate, de repente, todas las materias en bloque de los 6 años. De ese bloque vos te podés llevar 2 previas. Como son 8 bloques, y te podés llevar 2 previas por 8 bloques, listo, te podés llevar hasta 16 y seguís. Matemáticas, por ejemplo, te podés llevártela 3 años seguidos, es decir, seguir avanzando en la secundaria, no habiendo aprobado matemáticas de primero y llegar a cuarto. Permitiría que un alumno que debe matemáticas de primero y de segundo año, por ejemplo, curse matemáticas de tercero. No permitiría, en el caso de que esas materias adeudadas sean más del 50% de lo que está cursando. Pero el problema es más complejo, sino que tiene que ver con la idea de que es un régimen académico. Un régimen académico es una norma que tiene que ser clara, transparente. En este caso, estaría sometiéndose a una situación de muchísima autonomía en las escuelas. Le pongo un caso. Un alumno que en primer año debe 5 materias puede ser evaluado por el equipo de acompañamiento de la trayectoria y recomendarle que recurse las materias. Y en otra escuela, un alumno que debe 3 materias de primer año y 7 de segundo, o sea, tiene 10 materias adeudadas y está en tercero, el equipo le puede recomendar que no recurse y que continúe en tercero. Es decir, se producen muchísimas arbitrariedades. Y lo que le quiero comentar es que estamos hablando de 1.700.000 alumnos y casi 5.000 escuelas. Entonces, un proceso de estas características, que yo solo reivindico un aspecto, no está mal pensar que un alumno que aprobó una materia no la vuelva a recusar. Se puede pensar en un esquema por materia, pero para eso hay que cambiar la secundaria. Hay que pensar en un esquema global, que tenga en cuenta el engranaje de los dos instrumentos, que es el régimen académico y el diseño. El Consejo de Educación, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, digo, no es la única provincia, Santa Fe el año pasado terminó con las repitencias también. Digo, ¿tienen idea de las estadísticas, los números que están mostrando cómo va la educación? Digo, ¿se dan cuenta lo desastrosa que está la educación en la Argentina? ¿Lo mal preparados que egresan los alumnos? Digo, ¿eso lo saben por lo menos? El propio documento reconoce que en la Provincia de Buenos Aires, cuatro de cada diez alumnos tienen problemas en su trayectoria educativa. Esto significa o repiten o abandonan. Lo que no dice nada es de los aprendizajes, y este es un tema central. Por poner un dato del 2019, los alumnos de quinto año en la Provincia de Buenos Aires, el 38% está por el básico o menos del básico en prácticas de lenguaje, y el 71% está menos del básico en matemáticas. Entonces, el problema que estamos teniendo es qué aprenden nuestros alumnos. Nada, absolutamente nada. El segundo elemento vinculado a su trayectoria es la falta de interés que los alumnos encuentran en el esquema del colegio secundario. El diseño curricular es del año 2011 y debería ser actualizado pensando en los desafíos del futuro que tienen nuestros alumnos, despertando interés. Entonces, acá hay un dato, Antonio, muy importante. Desde que la escuela educativa, desde que el nivel secundario se volvió obligatorio en el año 2006, el problema que hemos tenido es que la única solución que hemos encontrado son los planes de terminalidad, que es cuando los chicos fracasan, concurren allí a terminar su título secundario. Es decir, es una especie de simulacro de que finalizan el secundario. Es importante que estén en la escuela. Es importante discutir ese formato de escuela para contener a los alumnos, pero para que aprendan. El argumento que plantea el gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene que ver con un hecho de, ok, perdonamos o ampliamos la cantidad de materias previas para evitar que esos chicos abandonen la escuela. ¿Es básicamente ese el argumento? El argumento no está claro. Yo creo que ellos han tenido un problema de gestión. Han suspendido el régimen académico, han suspendido las calificaciones numéricas en la pandemia. Tal vez en el año 2020 eso es discutible, pero es razonable. Continuaron con ese esquema en el 2021 y lo que es absolutamente incomprensible es que lo continúan en el 2022. Entonces están a tres años de gestión con una escuela secundaria que evalúa, pero no califica numéricamente a los alumnos, que es lo que debe hacer toda escuela. Entonces, se han empleado. El mundo va para un lado en educación, la Argentina va para otro. Y así no se está yendo, ¿no? Eso está claro, digamos. Por eso es importante el debate público acerca de estos temas para llevar a la racionalidad. ¿A qué hora se vota esto? En la convocatoria de la sesión está citada a las 11 de la mañana. Pero tiene los votos, tiene el oficialismo, ¿no? Entiendo que tiene los votos el oficialismo, ¿no? Hasta aquí en las comisiones, en el trabajo que se realizó, solo tres consejeros hemos expresado nuestro rechazo. ¿Hay una estadística de deserción de los chicos en la secundaria, más o menos? Sí. ¿Qué volúmenes es? ¿Qué número es? ¿De 1.700.000? ¿1.700.000? No, no, no. En términos de porcentaje, los alumnos tienen una deserción anual de un 5% en el nivel secundario y un 10% de repite. De los que repiten. En promedio, en todas las secundarias de 6 años, son casi la mitad de los alumnos que tienen problemas en su trayectoria educativa. Casi la mitad. Y quieren detener esa sangría, ponele. Que los chicos, por decir, repite, no vuelve, no... Eso es uno de los argumentos. El que repite, no vuelve. No vuelve. Usted tiene... Cuando tiene un número tan fuerte y tiene que tomar una decisión de política educativa, lo que tiene que tener es una dirección, una certidumbre para que las escuelas reviertan ese resultado. Con este tipo de medidas lo que va a suceder es que puede mejorar la tasa de deserción, o sea, disminuirla, pero no va a mejorar los aprendizajes. Con este tipo de medidas.